El escenario más importante de la música en la República Dominicana, Hard Rock Café Santo Domingo, recibe este 14 de junio, a las 8 de la noche, el espectáculo Más Que Una Moda, Mozart La Para, Mozart La Para. Sonido, luces, artistas invitados y muchas sorpresas en Mozart La Para, Más Que Una Moda. Ella está rapidísima. Jueves 14 de junio, desde las 8 de la noche, en Hard Rock Café Santo Domingo, la mezcla del más completo, RJ, anfitrión, Brea Frank. Estará presentando este superartista urbano, que él dice que él es el número uno y es Snoop Dogg, Mozart La Para. Y los aplausos, ¿y qué fue? Bienvenido hermano, nuevamente al escándalo del 13. No, 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 gracias por tu invitación y por el apoyo que me están dando con lo que es la promo, siempre con los videos que yo saco, ¿no? Así es, así es. Los temas, la verdad. ¿Cómo te estás preparando para este compromiso en un escenario que internacionalmente y nacionalmente ha sido visitado por los mejores? Entonces te toca el turno a ti en este momento, ¿cómo te preparas? Bueno, tú lo dijiste todo, yo soy uno de los mejores. Ya, hey, bueno. No, no, este, tú sabes que es la primera vez que yo voy a Hard Rock Café a un concierto así, se llama Más que una moda, habrán invitados, la tarima se agrandará, se reforzará las luces, atrás tendrá pantalla LED, con la banda en vivo, una vaina bien. Una vaina bien, ¿tendrás invitados de otro género o del género que tú compartes? Claro, del género. Sí, un poco de todo. Sí, 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 no voy a decir quiénes son, porque son sorpresas. Es sorpresa. Y tú sabes, entre nosotros aquí. Sí. ¿No están grabándolo? No, 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 esto no. Ya. Tú sabes que a veces hay artistas que tienen compromiso. Sí, claro. Y cuando uno anuncia al invitado, a veces uno queda mal. No, porque no llegan. ¿Entiendes? Pero ahora mismo están confirmados cuatro. Ok. Aunque a mí me parece que contigo es más que suficiente, porque el repertorio, el talento que tú tienes, yo creo que es de sobra. Mira, este segmento se llama El Interactivo, donde las preguntas las hace la gente en Facebook. Subimos una foto tuya y dijimos que venías hoy, y la gente empezó a preguntarte por Facebook todo lo que quería. Así que, ¿estás listo? Claro. Vamos a comenzar. Dice Javier Sebastián que, ¿qué no asimilas todavía del medio artístico? ¿Qué no te encaja todavía del medio a ti? Que tú dices, yo no puedo con eso, no me encaja eso. Bueno, ahora mismo, ¿cómo te explico eso? No me encajan cosas que están haciendo muchos artistas, ¿entiendes? Eso no te cuadra, ¿cómo qué, por ejemplo? Por ejemplo, hay artistas que, por ejemplo, tienen una gira... ¿A casa llena? No, no, no. No, eso no. Que, por ejemplo, una gira por Europa, por ejemplo. Sí. Y tú, luego de ahí, tienes otra gira. Sí. Y ellos piden un precio bajito. Entonces, cuando te contratan, te dicen, pero yo le di tanto a fulano. A mí no, eso no lo pasa a los presentadores también. Eso no me encaja. Eso, mira, y ahí yo estoy de acuerdo con Mozart. Hay que ponerse, claro, todo el mundo en su nivel, pero hay que tener un estándar de precios porque lo que Mozart dice no solamente es con los cantantes, con los talentos, los presentadores también pasan, fulano me está cobrando 3.000 y tú pides 50. Ahora la pregunta fue para ti también. Sí, para todos. Dice Deulis Giselle que cuál crees tú que es el número de la música urbana en este momento. Bueno, yo soy el número uno y es Nude Dog. Ah, bien, ah, bien. Mozart, dice John Leo que a qué tipo, la gente te ve en los conciertos que tú te entregas bastante bien y cantas, improvisas, pero cuando Mozart la para, sale del artista, ¿qué haces normalmente? ¿Cómo te recreas? ¿Dónde vas? ¿Qué tipo de actividades realizas? No, depende. Depende, un día cualquiera, o sea, que tú no tengas que... Un día cualquiera, por ejemplo, hay veces que yo voy al cine. ¿Al cine? Anoche mismo estaba yo en el cine. ¿Con quién? O voy a cenar, o voy a ver mi familia. Con mi esposa. Con su esposa, tranquilo. Voy a ver mi familia, o si no me pongo a leer, o escribir, algo, tengo que hacer, ¿entiendes? Algo productivo. Pero no te sale de la vida artística porque en el cine, por ejemplo, la gente se te tira arriba, vamos a hacer la foto, vamos a hacer qué sé yo qué. No, pues, a qué, una artista. Y tú eres el número uno en Snow Dog, ¿verdad? Vamos entonces con la próxima pregunta. Ariel Aguas Vivas dice, ¿cómo te sientes de ser uno de los artistas dominicanos más visitados en YouTube? Que es una cosa importantísima por el tema de que puede verte el mundo entero. No, yo me siento bien, bien. Le doy gracias al público por darle click a esos videos de YouTube. Por ejemplo, el video, si te puedo acuerden, ya va para 11 millones de views. ¿11 millones? Sí, 11 millones de views. Aplausos, señores, para eso es un dominicano. Y ahora, en Twitter, en Twitter, fíjate en Twitter, que de lo artista urbano, yo soy el que tengo más seguidores. Tengo, anoche lo dejé en 132 mil. ¡Qué bueno! Bueno, óyeme, la próxima pregunta la hace Kelvin Alexander y dice que hasta dónde quieres tú llevar tu música. ¿Cuál es tu norte? O sea, tú dices, hasta ahí, ahí a qué voy. Bueno, lejos, pero... Encendí hoy, ¿eh? Lejos. Encendí. Lejos como todo el mundo, pero tú sabes que el límite mío era el cielo y ya hay huellas del hombre, ¿entendés? ¡Eh! Yeah. Aplausos. Dice, en la última pregunta, Sebastián Tejera, ¿cómo calificas tú tu música? Porque hemos escuchado que hay artistas que se molestan cuando le dicen, tú eres dembocero. No, yo soy rapero. No, yo soy cantante de reggaetón. Mozart, ¿qué es? Dembocero, reggaetonero, rap. Hago música urbana, como te pueda decir, un rap, un merengue, yo no hago dembocero, eso todo el mundo lo sabe, pero yo me considero versátil. Tú eres un tipo versátil. Hay una canción tuya, que lo voy a confesar, que hace muchos años, aparentemente que tú grabaste, que hablaba como de alguna vivencia del barrio, de cuando tú salías, yo la tengo incluso, la tengo en mi lista de música, que es más dominicano que arreacase el odeo con tapes de fresco. Pero, ¿cómo te nace a ti? O sea, para haber escrito una canción así, hay que haber vivido esas experiencias que tú cuentas, que no se aleja para nada de la realidad. Cuenta lo que es un día de una persona en un barrio. A veces son cosas que tú vives y a veces son creatividad, entiendes, o cosas que tú ves, o cosas que vives. Pero en ese caso específico de esa canción, ¿lo viviste? O sea, el día a día en un barrio, el ver cómo la gente se levanta, el que vive. Claro, tú sabes que uno nace en un barrio, entiendes. Así es. No me acuerdo, le dedico, dice, esto es otro rollo, trompiezo con todos los hoyos, estoy tan loco que una cama sando y leche repollo. Es verdad. Y por ahí María se va. Yo quiero que me le den un aplauso a este joven que, aunque mucha gente no acepta, yo me imagino que tú has visto las declaraciones que hacen algunos artistas, viejos entre comillas, sino de mucho tiempo en la música, y que dicen que esto es un género pasajero, que esto va a pasar de moda. Pero yo entiendo, como joven, y no canto música urbana, sino que soy presentador de televisión, que los tiempos cambian, incluso los códigos de nosotros mismos han cambiado. La música se va renovando a través de los años y va cogiendo nuevos colores. Entonces, lo que ustedes están haciendo es dándole otro toque a la música dominicana, en cierto sentido, y haciendo cosas diferentes que no necesariamente tienen que desaparecer, como dicen mucha gente. Pero mira, hay gente que ven la cosa como tú la veas. Por ejemplo, hay gente que dicen, esto es pasajero, yo veo el tiempo pasajero, porque yo soy el joven, yo siempre tengo la vaina ahí. Bueno, Mozart Laparra estuvo con nosotros, recuerda este próximo 14 en Hard Rock. Ahí estamos viendo imágenes de Colombia, eso fue tu concierto. Vamos a ver, tu concierto en Colombia. ¿A quién esperan? Al Mozart. Al Mozart. Muy bien, muy bien. En fin, ahí cuando me vio... Señores, y miren qué público, eso se nota que en Colombia, ¿eh? Ahí no hay fallo. Eso en Barranquilla, esa fue la última vez que yo pisé esa tierra en Sudamérica, ahí están los fans afuera con cartulina y de todo, esperando. Mozart, o sea que tú estás pegado en Colombia, pegado. Sí, el único artístico urbano que ha pisado esa tierra cuatro veces. ¡Bien! Atiéndete, atiéndete un pedacito. Vamos a ver, vamos a ver. No, no, ese no, ese no. Casi, casi, ahí viene. Aquí me estaban esperando afuera la gente, eso es afuera de la emisora, abajo. ¡Ay, ya! Señores, de verdad, miren, eso merece... mucho. Eso en Europa, la última jera que tuve ahora recientemente. Lo que vimos de la azotea que te están esperando en Colombia, a mí me pasa por en Plaza Central. Cuando yo estoy en Plaza, la gente se espera abajo. Pero está bien, ¡hey! Está bien. Está bien. Señores, Mozart la Parra estará este próximo 14 en el Hard Rock Café con un súper concierto que se llama... Más que una moda. Más que una moda, así que vamos todos, no apoyar a Mozart, porque no es apoyable, a disfrutar de la música que a nosotros nos gusta. Y vamos entonces este 14 a Hard Rock Café con la música de Mozart la Parra. Yo quiero que, como tú fuertes la improvisación, tú digas, sigue, seguimos con el escándalo del 13, pero con algo improvisado, lo que tú quieras, Mozart. Bueno, ahí hay pista. Yo te la hago. Dale. Dime, ¿cómo tú la quieres? ¿Rápido o lenta? Bueno, ahora mismo tú sabes que Mozart la toquilla. Estaba no viendo un video cuando estaba en Barranquilla, en Colombia. Tú sabes que es lo que no te incomoda y estaban hablando del concierto más que una moda. Soy el mejor, ¿qué te parece? Si tengo lo lento no significa que veo a veces. Mozart la Parra cada día, crece y crece y sigue en sintonía con... ¿Qué te parece?